En una nueva socialización de avances del proyecto vial Junín Barbacoas, con la comunidad de Buenavista, la unidad administrativa especial para la vía Junín Barbacoas de la Gobernación de Nariño informó que el próximo 13 de julio iniciará el frente de trabajo encargado de la pavimentación de 4 kilómetros entre Buenavista y Carcuel, a cargo del Batallón de Ingenieros del Ejército, tramo que hace parte de la vía Junín Barbacoas, uno de los macroproyectos viales contemplados en el contrato Plan Nariño y que cuenta con 120 mil millones de pesos para su ejecución total. La fecha concreta como tal es el 13 de julio, de igual forma ya con anticipación o con una reunión previa de la parte técnica se llegó al acuerdo de poder iniciar el 13 de julio como tal. Inicialmente pues saben que el batallón está realizando lo que es el proyecto, el tramo lo que es Junín Buenavista. Diferente a eso pues el batallón tiene la capacidad como tal de tener otro frente de trabajo con personal y con maquinaria para iniciar lo que es el tramo prácticamente Buenavista-Carcuel que son los 4 kilómetros que están inicialmente en la primera fase. Otro tramo a intervenir es en sentido contrario entre Barbacoas hacia Buenavista, de 4.5 kilómetros recientemente adjudicado, el cual deberá iniciar su pavimentación en un mes aproximadamente a cargo del consorcio vial Junín. Este segundo tramo se ejecutará con recursos del departamento por 12 mil millones de pesos. Por medio de esta vía es que nosotros nos podíamos mover en muchos campos, en muchos ámbitos, porque si esa vía se pavimenta hay desarrollo, habría trabajo, habría más empleo, habría turismo, entonces el municipio se haría también más a conocer. Un tercer frente adicional será licitado para pavimentar los puntos críticos del Carreteable, proceso al que se le dará pronta apertura y que tendrá una inversión por el orden de los 16 mil millones de pesos. Se tienen identificados siete puntos críticos, tres de los cuales están dentro de los primeros cuatro kilómetros que va a contemplar el ejército y los otros cuatro kilómetros que estarían a cargo de una licitación pública que adelantará el departamento en los próximos días por un valor aproximado de 16 mil millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.